Hemos llegado hasta aquí, hasta la sala de exposición en ese jardín, como ven, hemos llegado hasta la sala de arte porque Trinidad García tiene aquí su exposición. Art Expo. Atención, cromática deconstructiva, os preguntéis qué es. Pues seguidnos porque aquí está Dada de Televisión para mostraros algo que nunca antes habíais visto. Seguidme. Bien, pues nos encontramos aquí en la sala de exposiciones El Jardín, en Molina de Segura, porque hoy es un día importante para la cultura molinense y es que expone Trinidad García Mondeja, un artista molinense que no nos va a dejar indiferentes con su exposición. Muy buenas tardes, Trinidad. Enhorabuena porque nos ha encantado la exposición. Y muy buenas tardes también al alcalde, que también ha querido estar presente en un día importante para la cultura molinense. Sin lugar a dudas. Trinidad es una persona, además de amiga, es una persona muy relevante aquí en Molina de Segura. Yo creo que seguramente sea la artista más cualificada que tenemos en Molina de Segura. También acompañados aquí por la concejal, la concejala de cultura, María Hernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, cuéntenos qué vamos a poder encontrar aquí en su exposición. Buenas tardes, ante todo. Bueno, en esta exposición aquí en Molina ya lleva mucho tiempo con ganas de exponer aquí de nuevo en mi tierra. Y bueno, son 35 obras en tres colecciones en las que he desarrollado mi trabajo, sobre todo con materiales naturales, con tintes realizados a través de aguacate, de tintes de aguacate, con cal, con sobre lino, sobre... Y bueno, todo con una línea muy minimalista y rompiendo sobre todo con la figuración, que era un poco la idea que tenía de esta obra. ¿Has visto también detalles importantes, por ejemplo, el manejo de materiales nobles, tierra e incluso oro? ¿Cómo se puede compaginar en el arte? Bueno, es una fusión. Ya te digo, son muchos meses de trabajo en los que he estado desarrollando el proyecto y la idea es siempre partir desde la sencillez. Creo que la base de la sencillez es lo que hace que algo pueda llegar a ser bonito sin ningún tipo de sobrecargo, sobre exponencia, algo que sea excesivo. A mí me gusta siempre transmitir la belleza, como decía antes, la belleza desde la imperfección, no buscando algo excesivamente correcto. En este caso he roto con la figuración, he atrevido a utilizar materiales, que ya te digo, tierra desde mi casa en la huerta, a la cal, que es con algo que he trabajado mucho a nivel del tema del interiorismo, que también he trabajado mucho en ese campo, y bueno, fusionar hasta encontrar algo en lo que yo podía sentirme identificada. En realidad, tenemos que decir que es una artista que ha representado a Mojera de Segura y a España, fuera de nuestras fronteras. Sí. Bueno, tuve la suerte de ganar diferentes premios, como la joven, entre ellos Crea Joven de Murcia, en el que puede, bueno, pues representar a Murcia en la Unidad de Madrid, en el Museo de la Ciudad, y luego en Italia, en la Avenida de Jóvenes Creadores. ¿Y en qué tiempo, qué horarios tenemos aquí en el museo para que puedan venir y disfrutar de esta exposición, que ya están viendo, que es algo que nunca habrán visto seguramente? Bueno, la exposición está abierta al público de martes a sábado, de cinco y media a ocho, y luego los jueves por la mañana, si tiene el ratito de mañana, de once y media a una. Bueno, tira, invito a todos nuestros espectadores, televisión, redes sociales, que vengan, que vengan a verlo. Bueno, pues nada, nos cerráis esta exposición en la que, bueno, quiero compartir con vosotros la belleza de la imperfección, con materiales muy sencillos y, bueno, intentando compartir con vosotros todos ese tipo de obras que a mí me llenan tanto y que, bueno, que al fin y al cabo es sencillez y belleza para mí. Ya lo saben, tienen que venir, y mientras les decimos que vengan, vamos a ver también nuestros políticos, nuestros representantes que están aquí presentes, que nos han querido dejar pasar esta oportunidad para hacer inauguración. La concejala de Cultura, la cultura está ahora mismo al máximo aquí en Molina de Segura. Sí, estaba pensando en eso a la vez que hablaba Trini, Trinidad, estaba pensando que ahora mismo tenemos las tres salas de exposiciones más los postigos a pleno rendimiento con exposiciones, además de artistas de nuestro municipio, lo que supone un orgullo tremendo para esta concejalía y sobre todo para Molina de Segura. Y nada, encantada de conocer esta exposición que además es bastante distinta de las otras que están expuestas en las otras salas de exposiciones y además creo que esta sala, en concreto la del jardín, se presta muy mucho al tipo de arte que tú nos estás ofreciendo. Entonces, pues estoy feliz por presidir la concejalía de Cultura, porque yo me luzco gracias a artistas como Trinidad. Bueno, ¿qué le ha parecido la mezcla de tanto material noble? Pues me ha fascinado porque es un poco lo que decía ella, quizás es a lo que menos acostumbrado estamos los espectadores de a pie de ver, al final lo que más solemos llegar es arte figurativo y la propuesta de ella me parece muy arriesgada, muy novedosa y por supuesto no te deja indiferente, me está gustando muchísimo. Bueno, pues muchas gracias. Y aquí estamos con nuestro alcalde, con José Ángel Alfonso, que vemos que Molina no tiene fronteras ni límites para la cultura y el talento molinense. No, pero es que ella es de Molina. Yo estoy muy feliz hoy de tener aquí a Trini entre nosotros, porque es un reencuentro con su ciudad, con su pueblo, que la vio hacer, la vio crecer y hemos tenido la suerte de que haya sido tan generosa de querer exponer parte de su obra a todos nosotros. Una obra que, como se puede ver, refleja lo que he dicho al principio, la gran formación que tiene Trinidad. Yo me atrevo a decir que es posible entre las artistas molinenses más formadas. Es que estamos hablando de una persona que es diseñadora, interiorismo, que es fotógrafa y que es licenciada en Bellas Artes y además es docente, con lo joven que es, ¿no? Y todo eso se está reflejando en su obra, la gran variedad y técnicas que nos está explicando que ha llevado a cabo en esta exposición. Yo te agradezco mucho, Trinidad, que hayas querido agasajarnos con tu pequeña parte de la obra que nos quieres exponer aquí y espero que, por favor, sigas y continúes usando estos espacios públicos que son tuyos también, para poder lucir entre nosotros y sentirnos más orgullosos de artistas molinenses como tú. Muchas gracias. Y yo feliz. Y enhorabuena. Gracias. Alcalde, para todos los artistas que nos están viendo, ¿qué política va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Molina y Segura respecto al futuro, al porvenir o a poder hacer sus exposiciones? Lo primero que tenemos que hacer es de dotarles unos espacios públicos donde se pueda hacer esa exposición los artistas. Ya dije en su momento que no vamos a mirar currículum ni mayor o menor trayectoria. Cualquier artista que quiera exponer le vamos a dar esa oportunidad porque a mí me hace mucha ilusión cuando en Los Postigos hace cosa de aproximadamente tres semanas, creo que fue, pues tiene una oportunidad de que un primer artista expusiera en su pueblo la primera exposición y después tenía una agenda, se iba a Milán, se iba a Alemania, se iba a salir por toda Europa y la primera exposición en su vida, por eso fue una, ha sido un, bueno, la pandemia ha desarrollado en algunas personas las capacidades artísticas que tenían los cúlteres, ¿no? Y fíjate, ha sido galardonado y premiado, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de que al final tiene que haber siempre una primera vez y si es en su pueblo, pues mucho mejor. A la margen, por supuesto, de dotarle, pues, la Concejalía de Cultura se hace en curso para especialistas en técnicas diversas de pintura, etc. Aprovecharía este momento que tenemos a Trini aquí y su obra para que no dejaran de pasar por aquí, visitar el jardín, que es un escenario perfecto para poder ver esta exposición y luego no se van a arrepentir, y lo digo de verdad. ¿Qué te está pareciendo lo que estás viendo aquí? No, súper lindo, pienso que transmite muchísimo todo lo que expresan en cada una de ellas. Si te dejaran elegir, ¿te llevarías a alguna casa? ¿Bandé? ¿Te llevarías a alguna casa? ¿Se puede llevar a muchísimas? ¿Que te gusta el arte, vamos? Sí, sí, me gusta mucho el arte. ¿Y te gusta este tipo de arte tan original? Sí, porque transmite, no es como el típico arte que tú solo lo creas digital, sino que ya se transporta algo más. ¿Te gusta que aquí en Molina de Segura el ayuntamiento promueva este tipo de exposiciones y hayan tres salas de exposición, por ejemplo? Claro, me parece importante y además me gustaría ver aquí a muchos estudiantes, y hace que la gente también, que más gente viniera. Bueno, ya lo estoy escuchando, estudiantes, si no estáis viendo estudiantes, amas de casa, empresarios, todo el mundo que venga a poner la exposición, díselo. Sí, sí, te invito a que compartas estos espacios, que aproveches muchísimo de este arte, que no lo ves casualmente y que si lo tienes aquí hay que aprovecharlo. Decidnos vuestros nombres. Pues Solé, Mondeja, Mercedes Torrano. ¿Qué relación tenéis con la artista? Tía y Prima. ¿Vosotros la habéis visto hacer esta obra de arte en alguna ocasión? ¿Habéis coincidido con ella creando? En esta exposición no, pero en otras sí, o las cosas que ha hecho, sí. ¿Qué pensáis? Cuando veis un artista que está creando una obra, dices tú, pues a mí eso no me da, porque yo si me pongo a pintar, yo no sé si sabría. ¿Es un don o eso sí es? Es una cosa innata la pintura, ¿no? Igual que hay muchas cosas, el arte y sobre todo la pintura tiene que salir de dentro. Sí, es algo de creatividad innata suya. Ella también es fotógrafa y entonces pues ya lleva eso ya desde muchos años. Me contaron la emoción que habéis sentido, suponemos, cuando habéis llegado aquí, y habéis visto a ella también, ¿qué pasa por la cabeza de un familiar? Pues nada, con mucho orgullo, ¿no? Oye, muy bonito todo y eso, y desearle mucha suerte. Y eso, como es joven, pues... Muchos años, ¿no? Muchos años, claro. Bueno, además es lo complicado de manejar aquí tanto material noble, el oro, la piedra, el mármol... ...sobras diferentes, pues... ...la cal... Sí, se ve ya la calidad que tiene, su bagaje, pues todo lo que tiene, esa preparación, todo. Es una persona, pues eso, que lo vive, lo vive y le nace dentro de todo lo que se hace. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Invitamos a la gente que venga a ver la exposición? Por supuesto, tenéis que venir a verla, conocer a Trini, que, bueno, es una maravilla y que va a sorprender, de verdad. ¿Y a ti, a ver qué nos dice la tía? Pues lo mismo, que aquí está la exposición para que venga todo el pueblo y que vamos, que le va a encantar. Y nada, aquí está la exposición.